Bienvenidos al proyecto Pymes Dinámicas. En este video, Paula Dinámica explicará a Víctor qué es matriz de competencias. Hola, ¿qué tal Paula? Hola, muy bien Víctor, ¿y tú? Más o menos. Estoy viendo problemas de capacitación en algunos de mis empleados. Varios de ellos, por el puesto que desempeñan, deben ser capaces de realizar ciertas actividades de manera eficiente, pero en muchos casos no lo son. ¿Qué me recomendarías hacer? ¿Has escuchado hablar de la herramienta matriz de competencias? No, no he escuchado. Bueno, te cuento. Yo la aplico en mi empresa. Me permite estructurar, evaluar y visualizar cómo las habilidades y competencias están distribuidas entre mis empleados. Es decir, saber quién es capaz o no de hacer qué. Te será de mucha ayuda para solucionar tu problema. Y Paula, ¿por qué decidiste utilizar esta herramienta? ¿Cómo podría ayudarme? Bueno, yo decidí utilizar matriz de competencias, pues en una ocasión un empleado que se encargaba del diseño y mantenimiento de la página web de la empresa, se tuvo que ausentar por varios meses. Luego de un tiempo, la página web colapsó, trayéndome considerables gastos adicionales y pérdidas. Matriz de competencias me permitió darme cuenta quiénes eran esos empleados claves, únicos expertos en ciertas tareas, que si faltaban por cualquier razón no habría nadie capaz de verdaderamente suplantarlos. Pero implementar esta herramienta te traerá muchos otros beneficios, Víctor. Interesante. Pues cuéntame, ¿cuáles son? Son las siguientes. Matriz de competencia te demostrará que habilidades o competencias faltan o están mal distribuidas en tu empresa. De esta forma, también te ayudará a evaluar y determinar las necesidades de entrenamiento y capacitación en tus empleados. Así, una más amplia distribución de habilidades incrementará la flexibilidad de tu empresa. Y si necesitas contratar nuevo personal, la matriz te ayudará a definir el perfil que necesitas, pues sabrás qué competencias te estarán haciendo falta. Suena bien, Paula. ¿Pero cómo construyo una matriz de conocimientos? Es sencillo. Solo requiere de dos pasos. Identificar las competencias de los empleados en tu empresa y completar la matriz. ¿Me explicas un poco más en detalle esos pasos, Paula? Sí, claro, Víctor. En el primer paso, identifica las competencias que diariamente se pueden ver en tus empleados. Yo elijo hacerlo a través de lluvia de ideas en un pizarrón. Luego, puedes agrupar las competencias encontradas en categorías, como por ejemplo, procesos de fabricación, tecnologías, lenguajes, diseño y competencias sociales. A continuación, coloca los nombres de tus empleados en las filas y las competencias en las columnas. En el segundo paso, cada empleado hará su propia evaluación. Mis empleados se califican poniendo tres signos positivos si consideran tener muy buena capacidad, de la que otros pueden aprender, dos si realizan las actividades de manera independiente y uno si actualmente está aprendiendo. Más tarde, puedes evaluar junto a cada empleado posibles correcciones. Una vez finalizada, si miras verticalmente, verás que también está cubierta una determinada disciplina o capacidad. Mientras que si miras horizontalmente, verás el perfil de rendimiento de cada uno de tus empleados. Sí que es sencilla esta herramienta, Paula. Bueno, ya que hace un tiempo la aplicas en tu empresa, ¿qué puntos clave debo considerar para utilizar la matriz de competencias? Algo clave es que debes evitar los vacíos de conocimientos. Es decir, evitar que en alguna disciplina no tengas a nadie o solo una persona con la mayor calificación. Pues si dicha persona se va, entonces se reducirá sustancialmente el rendimiento de tu empresa. Otra cosa que debes hacer es fijar estándares mínimos para cada disciplina. En mi empresa, que es mediana en tamaño, he fijado que dos empleados deben tener la más alta categoría. Muchas gracias por tu ayuda, Paula. De nada, Víctor. Y si deseas más información, puedes buscar en los links que te dejo a continuación. O si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!